El IBEX 35 ha peleado durante toda la sesión por recuperar los 10.500 puntos, pero finalmente ha caído de nuevo un 0,4%. En verde, Siemens Gamesa ha liderado las ganancias tras revalorizarse un 1,1% después de conseguir un nuevo contrato en Estados Unidos. Indra y Acerinox la acompañan en lo alto de la tabla con subidas cercanas al 1%. Sin embargo, mayoría de valores en rojo para el IBEX en esta sesión, con red eléctrica como el valor más bajista tras ceder un 3%. En Agascae un 2,2% y Técnicas Reunidas un 1,5%. En Europa, Signo Mixto con el IBEX 35 como el índice más bajista, seguido del Futsi 100 que cede un 0,3%. Mientras tanto, el DAX 30 consigue revalorizarse un 0,7%. El euro sigue cotizando por encima de los 1,22 dólares y mientras tanto Wall Street cae después de haber marcado máximos históricos en la jornada de ayer. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.